Continuamos entonces con el programa y con este planteamiento que les estamos haciendo, que además es un planteamiento muy interesante, donde conversamos en paralelo de diálogo social y de cultura ciudadana, porque necesitamos de alguna manera devolverle la ciudad a la gente, que haya una mejor relación entre los ciudadanos, pero también una mejor relación entre la ciudadanía, la ciudad y la administración distrital. Por eso la apuesta en diálogo social es fundamental, y eso parte de una acción, que es fortalecer el programa actual de atención integral en el marco del diálogo social a situaciones de convivencia y conflictividad en la ciudad. Lo que queremos es construir una cultura del diálogo. Tenemos las bases para hacerlo, pero necesitamos seguir trabajando y fortaleciendo ese accionar. ¿Con qué? Por ejemplo, con que los gestores de diálogo y las personas involucradas en todo lo que tiene que ver con diálogo, derechos humanos, las que están en el territorio, tengan también una mirada de género, una mirada de interseccionalidad, un enfoque diferencial constante en cada una de esas acciones, y que el equipo también sepa entender las diversas conflictividades que se presentan en la ciudad. No todas las personas que hacen protesta social o que están en la protesta social, en la manifestación, en el territorio, son iguales, ni tienen las mismas necesidades. Por eso no podemos tener un único modelo de respuesta, sino un modelo flexible que tenga la capacidad de responder, prevenir y gestionar la conflictividad en la ciudad. Eso pasa además no solamente por fortalecer, por supuesto, la acción desde la gestión del diálogo, sino también por fortalecer a las comunidades. Y además de eso, los equipos de gestores van a hacer presencia en calle. Uno de los grandes problemas que hay en la ciudad en muchos lugares es la ausencia de la institucionalidad. Necesitamos regresar a tener esa presencia de las instituciones en distintos lugares y ahí los equipos de diálogo, los equipos de convivencia, mejor dicho, los equipos de gestores juegan un papel fundamental y los vamos a capacitar en distintas dimensiones. Primero que todo, por supuesto, primeros auxilios, la exposición que tiene un gestor cuando hay una manifestación o cuando una manifestación, que no son muchas, ya les doy el dato, se torna en violenta. La exposición que tiene es muy alta. Entonces necesitamos que se capaciten en primeros auxilios, en derechos humanos, en miradas diferenciales. Necesitamos hacerles un acompañamiento psicosocial permanente, porque no es fácil gestionar conflictividades. Y adicionalmente, preparación en resolución de conflictos. En Bogotá, en lo ocurrido del 2024, se han presentado 490 movilizaciones. Ojo a este dato. 490 movilizaciones da más de 100 movilizaciones por mes en la ciudad, que tienen que ser atendidas por los gestores. Las movilizaciones en la ciudad, lamentablemente, se están estigmatizando, pero vale la pena decir que de 490, 354 movilizaciones se solucionan por vía de autogestión. Es decir, quienes están en la protesta, ellos mismos solucionan la situación y se da de manera tranquila y, digamos, de manera pacífica. 110 de esas 490 movilizaciones que se han dado en la ciudad, han requerido intervención por parte de gestores de diálogo o de convivencia. Y nuevamente, se han resuelto de la manera más adecuada. De 490 movilizaciones sociales en la ciudad, solamente 24 han requerido presencia policial. La presencia policial no significa siempre intervención. Algunas veces es solamente presencia. Solo 24 de 490. Eso cambia un poco la figura y la perspectiva de lo que se habla y de un debate que es álgido en la ciudad. Ahí, para que ese número siga siendo así, para que la diferencia entre cantidad de movilizaciones y movilizaciones gestionadas de otras maneras se siga manteniendo, los gestores de diálogo y de convivencia juegan un rol fundamental para, además, construir esa cultura del diálogo. Bogotá necesita, nosotros nos encontramos una ciudad muy tensa por diversos factores. Bogotá necesita volver a esa cultura del diálogo, a saber resolver los conflictos de manera pacífica. Ese es el primer programa. El segundo, que ustedes ven ahí, es muy interesante porque esta es una de esas apuestas de ciudad. Y tiene que ver con fortalecer un programa para el fomento de la cultura ciudadana, la convivencia y la prevención de las violencias asociadas al fútbol. Esto tiene que ver con barrismo social, esto tiene que ver con entender que el barrismo está y que tenemos que trabajar con ellos y que tenemos que lograr como se ha logrado que ellos nos ayuden a construir un entorno en el fútbol que sea favorable, que sea pacífico, donde la convivencia sea lo más importante. Esto nos lleva no solamente a trabajar en los estadios en Bogotá, sino también a trabajar en los barrios. A veces los problemas, las complejidades de las barras de fútbol en Bogotá están más en el territorio que en el estadio. En el estadio se han llegado unos acuerdos que ellos mismos cumplen y nos ayudan a gestionar. Ahí trabajamos en equipo siempre. Pero en los barrios todavía tenemos lugares donde la conflictividad se vuelve violenta y necesitamos construir desde ahí. Tenemos, ¿y con qué contamos? Con la disposición de las barras para hacerlo. Entonces vamos a fortalecer este programa de diálogo y convivencia en los barrios. Nos vamos a ir a los colegios, porque en los colegios también está el barrismo social. Tenemos que entenderlo así, tenemos que saberlo trabajar desde ahí. La construcción de un barrismo social positivo en goles en paz es fundamental. Por eso lo venimos fortaleciendo. La tercera meta que ustedes ven ahí tiene que ver con proferir 1.608.200 fallos de fondo en primera instancia de los expedientes de policía por comportamientos contrarios a la convivencia en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Ahí quiero darles un dato para que ustedes se hagan un poco a la idea de lo que significa ser un inspector, tanto en el nivel local como en el nivel central del gobierno. Cada uno de estos inspectores, el día, digamos, a hoy tenemos 223 en Bogotá. Cada uno de estos inspectores tiene que emitir 100 fallos mensuales. Imagínense ustedes emitir 100 fallos mensuales. Eso es altísimo. Entonces el nivel de congestión es gigantesco. Por eso tenemos que trabajar en la descongestión. Y ahí hay varias estrategias. Fallos masivos, por ejemplo. Cambios normativos es otra cosa que queremos hacer. Pero en esta conversación que les planteamos inicialmente y la relación con la cultura ciudadana, un gran factor que nos va a ayudar a descongestionar y a tener menos expedientes es nuevamente esa cultura ciudadana recargada, además con acciones comportamentales, con diseños comportamentales sólidos, medidos, técnicamente diseñados. ¿Para qué? Para que comportamientos como, por ejemplo, colarse en el transporte público, ¿cierto? Y respetar las normas del transporte público, pues no se presenten con tanta frecuencia. Necesitamos volver a hacer que la misma ciudadanía cuide a la ciudadana. Pero eso lo vamos a hacer en conjunto. Eso no depende exclusivamente de la ciudadanía. Ese es un trabajo que tenemos que impulsar desde el distrito, pero donde le damos al ciudadano un papel preponderante, porque queremos además trabajar de la mano con ellos. La cultura ciudadana y el cambio de comportamiento se vuelve fundamental. En la siguiente diapositiva tenemos una siguiente meta, que es implementar un plan para la prevención y mitigación de factores de riesgo que favorecen la ocurrencia de violencias y delitos contra poblaciones vulnerables. Necesitamos entender cuáles son esos riesgos que tienen las poblaciones vulnerables en la ciudad, identificarlos claramente y poderlos atender de la mejor manera. Necesitamos hacer además un acompañamiento en la denuncia, que sea un acompañamiento diferencial, entendiendo por supuesto que los distintos riesgos a los que se enfrentan las poblaciones vulnerables, muchas veces todos esos riesgos acentúan su condición. Entonces necesitamos entenderlo desde ahí, acompañar la denuncia por supuesto y generar planes de acción, de atención a esos riesgos de poblaciones vulnerables. La quinta meta a la que yo me voy a referir en específico, que es la séptima meta del programa, habla de incrementar los espacios transformados conjuntamente con las instituciones de seguridad, justicia, gobierno distrital, sector privado y ciudadanía. Y si ustedes me lo permiten, acá voy a partir desde un ejemplo que venimos construyendo. En Bogotá hay más de 7.000 lugares de culto, más de 7.000 en toda la ciudad. Imagínense ustedes, si nosotros de la mano con esas personas que hacen parte de los lugares de culto, los peligreses, comenzamos a transformar los entornos, a cuidarlos más, a buscar que estén más limpios, a buscar que estén más seguros, que sea más tranquilo, que haya rutas seguras, ahí vamos a cambiar el entorno, vamos a cambiar 7.000 entornos. Pero si a eso además le agregamos los entornos escolares y a eso además le agregamos el trabajo con la empresa privada para, por ejemplo, en algunos de los supermercados grandes, de gran escala que hay en Bogotá, también de la mano con ellos, con los privados, transformamos los entornos, lo que vamos a tener es unos entornos inspiradores que se interconectan y generan una red en la ciudad, una red segura, una red inspiradora, una red de cuidado de la ciudad, en donde estamos nuevamente administración distrital y ciudadanía. Ahí lo que vamos a lograr es entonces tener unos espacios ordenados, funcionales, seguros y, por supuesto, confiables. Y la última meta de este programa tiene que ver con desarrollar el sistema distrital de aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Nosotros acá estamos promoviendo no solamente un cambio desde la seguridad, sino también un cambio desde la convivencia. Por eso las acciones comportamentales son tan importantes. Además, lo comportamental tiene una ventaja gigante y es que lo comportamental tiene cómo medirse. Y al poderse medir, uno va a poder entender dónde está lo bueno, dónde está lo malo y qué se puede transformar, qué podemos hacer mejor. Los resultados nos van a ir determinando esa ruta y eso es muy importante. Entonces, queremos trabajar desde este desarrollo del sistema distrital de aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Queremos trabajar en esos comportamientos, los más frecuentes y más sancionados, para que cada vez sean menos, y en ese sentido la sanción sea menos porque hay menos comportamientos inadecuados. Eso es un trabajo que no va a pasar de la noche a la mañana. Pero si nosotros queremos trabajar en seguridad, también tenemos que hacer y poner un acento sobre esto, sobre el cambio de comportamiento en esas acciones ciudadanas que a veces son nocivas y que son castigadas. Si generamos más conciencia, seguramente la ciudad lo va a notar. Vamos a trabajar también en la autorregulación, en la solidaridad y en la corresponsabilidad y vamos a trabajar también en algo que es muy importante y con esto cerramos, y es en recuperar una identidad que hemos perdido, la identidad de Bogotá. Bogotá no es el que nace en Bogotá, Bogotá no es el que habita la ciudad. Y a esa persona que habita o que está en la ciudad tenemos que decirle y tenemos que mostrarle que esta ciudad tiene cosas muy positivas. A veces la primera cáscara, cuando uno habla con una persona que habita la ciudad, lo primero que le va a decir sobre la ciudad es algo negativo, sin duda alguna. Pero háganle una segunda o una tercera pregunta y ustedes se van a dar cuenta que la actitud frente a la ciudad cambia y que comienzan a hablarles de Bogotá, una ciudad de oportunidades, de Bogotá, una ciudad donde se puede ser. Y en ese sentido, eso lo queremos recuperar también. Por eso, esto de fortalecer el sistema distrital de aplicación del código de convivencia se vuelve fundamental, porque nos ayuda a reconstruir esa identidad de ciudad en la que estamos comprometidos y en la que queremos trabajar. Como les decía hace unas sesiones acá en el Consejo, porque nosotros creemos que la recuperación de Bogotá no depende exclusivamente de la administración, sino depende también de toda la sociedad. Gracias. 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 Bogotá no es el que nace en Bogotá. Bogotá no es el que habita la ciudad. Y a esa persona que habita o que está en la ciudad tenemos que decirle y tenemos que mostrarle que esta ciudad tiene cosas muy positivas. A veces la primera cáscara, cuando uno habla con una persona que habita la ciudad, lo primero que le va a decir sobre la ciudad es algo negativo, sin duda alguna. Pero háganle una segunda o una tercera pregunta y ustedes se van a dar cuenta que la actitud frente a la ciudad cambia y que comienzan a hablarles de Bogotá, una ciudad de oportunidades, de Bogotá, una ciudad donde se puede ser. Y en ese sentido, eso lo queremos recuperar también. Por eso, esto de fortalecer el sistema distrital de aplicación del Código de Convivencia se vuelve fundamental porque nos ayuda a reconstruir esa identidad de ciudad en la que estamos comprometidos y en la que queremos trabajar. Como les decía hace unas sesiones acá en el Consejo, porque nosotros creemos que la recuperación de Bogotá no depende exclusivamente de la administración, sino depende también de toda la sociedad. El Código de Convivencia El Código de Convivencia El Código de Convivencia Gracias por ver el video.